Bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, formular las cuentas y la aprobación de las cuentas del año 2015, donde se han informado a los patronos, pues bueno, un poquito los saldos, los ingresos percibidos, que en un 66% son públicos y en un 33% son privados, para la fundación de la oficina, y luego, ¿en qué se gastó este dinero en el año 2015? Que básicamente, además del capítulo 1, los gastos de personal, pues lleva la promoción de Cartagena como ciudad de congresos, donde hemos acudido, donde hemos ido a vender Cartagena como congresos, y ya hemos aprovechado el que estamos realizando un estudio, que nos tenemos finalizado, para contar, bueno, cuál es la repercusión del turismo de congresos, del turismo MICE, del turismo MICE, que se dice, en la ciudad de Cartagena. En la ciudad de Cartagena, en el año 2015, para que nos hagamos una idea, se celebraron del orden de los 90 reuniones, jornadas o congresos, con una asistencia media de unos 150 personas, que según el SPIN Convención Buró, gastan unos 70 euros diarios. Dada que la duración media de una reunión en Cartagena son dos días y medio, eso nos ha permitido comprobar que el turismo de congresos generó, en el año 2015, unos dos millones de euros en Cartagena. Esto ya ha enlazado con el informe de gestión que he podido realizar, nos ha permitido comprobar cómo en el año 2016, la oficina ha aumentado el número de acciones, nos ha permitido contar las ferias, reuniones a las que hemos ido a vender Cartagena, hemos contado cuál es nuestra principal dificultad, que yo sigo entendiendo, Cartagena es un formidable destino para congresos, lo tiene todo, es una ciudad a la que andando se puede ir a cualquier sitio, tenemos el mar en la puerta de la ciudad, tenemos los hoteles, tenemos el batel al cantil del puerto, tenemos maravillosas salas de reuniones en la Universidad Politécnica, los hoteles tienen también plazas, tenemos plazas hoteleras importantes en la ciudad de Cartagena en número, y a una distancia de 20 minutos, 25 minutos de Cartagena, alcanzamos un buen número de plazas, pero seguimos teniendo un déficit muy importante, que es el déficit de las infraestructuras, quien nos quiera escuchar debe saber que es muy difícil vender la ciudad de Cartagena cuando un tren sigue tardando de Madrid aquí 5 horas, cuando llegar a Cartagena sigue siendo por coche una aventura, claro, yo ponía como ejemplo a todos los patronos, que cuando salimos a una feria, a Frankfurt, a Asterdán, o a Madrid a vender Cartagena, y a nuestro lado, por ejemplo, se sienta la oficina de Alicante, por poner un ejemplo, pues claro, Alicante no solo tiene el nombre de Benidorm, que le da una fama internacional, es que además tiene un ave que llega a Alicante desde hace mucho tiempo, tiene un Ugromet que le comunica con Barcelona, tiene un aeropuerto internacional, tiene unas buenas autopistas terrestres, tiene unas buenas infraestructuras terrestres que les hace llegar con facilidad, y todo esto es nuestro gran hámplica, pero a pesar de ese gran hámplica que tiene Cartagena y que sigue teniendo, están en este rincón olvidado las infraestructuras, pues hemos querido presentar el avance del estudio en el que, como os decía, llevamos unos 2 millones de euros calculados como ingresos en el año 2015.